Se realizan más obras de pavimentación en el municipio de Hueyapan, Puebla, ahora será en Buenavista. En esta oportunidad, el presidente municipal de Hueyapan, ingeniero Alfonso Lino Pozos, dio el banderazo de inicio de obra de una pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de Buenavista, que es una de las poblaciones más alejadas de este municipio, encontrándose al norte de la cabecera municipal. El costo de esta obra será de $1.330.675.86. Con este recurso ya se iniciaron las obras de pavimentación de la calle San Miguel entre las calles 5 de mayo y 20 de noviembre. Efectivamente sí, dimos un inicio de obra aquí en la comunidad de Buenavista, también en donde gente muy preocupada en el tema de poder llevar y aterrizar fondos a su comunidad. Hoy iniciamos la construcción del pavimento de concreto hidráulico en la calle San Miguel, que es un tramo que hacía mucha falta, que conecta a la parte de la iglesia en el centro, hacia el bachiller, en donde ahorita hay mucha comunidad estudiantil. Y también es un tramo en donde se hacía lodo y mucha gente ahí nos lo había solicitado. A lo mejor también desde el tiempo de campaña voy cumpliendo ese compromiso. La gente muy contenta porque no solamente hemos bajado ese pavimento para ellos, hemos comprado predio también para ellos, para que en un momento se construya su techumbre de la localidad. También se compró predio para poder alojar el bachillerato, que también no tenía un espacio, tiene instalaciones prestadas. Y así como ellos, pues estamos buscando muchas alternativas para poder seguir bajando fondos, ya sea de manera directa, en coparticipación, con apoyo federal o estatal. Y vaya, yo creo que tenemos dos años más y si Dios nos presta vida, pues vamos a seguir haciendo el trabajo necesario. La meta de allá fueron 165 metros lineales. Obviamente, pues por ahí hay algunos muros, algo que hay que ir reparando por las afectaciones colindantes. Pero se llegó a un buen acuerdo junto con los vecinos directos, los beneficiarios directos. Entonces, todos aportaron parte de su predio para que se lleve a cabo una obra que estaban ellos solicitando desde hace mucho tiempo. Y hoy ya dimos por iniciar esa obra y nuestra comunidad de Buenavista está muy conectada.